Se llevó a cabo en la cancha del barrio La Libertad este sábado 27 de noviembre el torneo de fútbol llamado el Magdalena Medio se la juega por la verdad y la paz, organizado por la Comisión de la Verdad, en donde con esta actividad simbólica le metieron golazos a los factores de resistencia de la violencia. Ocho equipos de fútbol fueron los que participaron en esta jornada relámpago, conformados por empresarios, tenderos, amas de casa, agricultores y representantes de la fuerza pública. El evento inició hacia las 2 de la tarde y finalizó en horas de la noche con la premiación de los ganadores y la participación de un conjunto vallenato que amenizó la finalización de la jornada.